Quiero volver a empezar Quiero volver a empezar Que todo este tiempo jamás te olvide Volver a empezar Solo tú y yo Nos une una historia que ya comenzó Volver a empezar Volver a empezar Quiero volver a empezar Quiero volver a empezar Mi amor es tu time otra vez Quiero volver a empezar Quiero volver a empezar Volver a empezar Y antes de perder de vista mi camino Quiero mirarte un poco y soñar que el destino Es junto a ti mi amor Quédate un segundo aquí a hacerme compañía Y quédate tantito más, quiero sentirte mía Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Hoy me he dado cuenta que no había sentido Tanto miedo antes que yo no decido Que Dios lo hace mejor Y antes de perder de vista mi camino Quiero mirarte un poco y soñar que el destino Es junto a ti mi amor Quédate un segundo aquí a hacerme compañía Y quédate tantito más, quiero sentirte mía Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame No hay una razón para quedarme Yo no quiero tu compasión Quiero que estés conmigo Hasta que me haya ido Y abrázame 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 Yo no quiero tu compasión Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Tienes que saber Que es lo último que pido Que estoy desesperado Y según mis latidos No me queda mucho Tiempo a mi favor Quédate un momento así No mires hacia mí Que no podré aguantar Si clavas tu mirada Que me hiela el cuerpo Me ha pasado antes Que no puedo hablar Tal vez pienses que estoy loco Y es verdad un poco Tengo que aceptar Pero si no te explico Lo que siento dentro No vas a entender Cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo Como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba La vida me dijo a gritos Que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba Que el amor es una cosa Que se da de pronto En forma natural Lleno de fuego Si la fuerza se marchita Sin tener principio Llega su final Ahora tal vez Ahora tal vez lo puedas entender Que si me toca Se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvo Si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eres para mí Y lloro Nunca me sentí tan solo Como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba La vida me dijo a gritos Que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba Que el amor es una cosa Que se da de pronto En forma natural Lleno de fuego Si la fuerza se marchita Sin tener principio Llega su final Ahora tal vez lo puedas entender Que si me toca Se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelva Si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí No eres para mí Realte miordon Y no te vale Uhhh 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 Uuu 또 Uhhh Uhhh Sellitar Uhhh Iím Uhhh Uhhh Y lloro por ti, que ni yo sin ti Que ni ya lo he entendido, que no eres para mí Y lloro Tienes que saber que es lo último que pido Que estoy desesperado y según mis latidos No me queda mucho tiempo a mi favor Y antes de perder de vista mi camino Quiero mirarte un poco y soñar que el destino Es junto a ti mi amor Quédate un segundo aquí a hacerme compañía Y quédate tantito más, quiero sentirte mía Y abraza-me Y abraza-me Y abraza-me Y abraza-me